Estamos viviendo en una época de muchas cosas que nos causan confusión, de algunas crisis, de muchas cosas que vemos que no están marchando bien en nuestro mundo. Estamos viviendo una época de una grande crisis en todos los niveles, espiritual, social, política, familiar, material, en fin, estamos en un momento donde urge pensar qué tenemos que hacer para cambiar el mundo y el día de hoy nos da la respuesta. Vamos a ver en qué consiste esto. Hoy es primero de noviembre, el día de todos los santos. Y aquí encontramos la respuesta. El mundo sólo cambia si hay santos. El mundo sólo cambia si hay personas que están dispuestas a amar 100%. ¿Quieres cambiar el mundo? Tienes que ser santo. Tú piensa en cualquier época, piensa en cualquier momento de la historia. Cuando ha habido crisis, entonces los santos han llegado para cambiar esto. Cuando ha habido momentos de confusión, cuando ha habido momentos donde humanamente parecía que no había nada que hacer, llegan los santos y transforman absolutamente todo. ¿Quieres cambiar el mundo? Tienes que ser santo. Hoy nos invita Dios a eso, a comprometernos de verdad, a no ser cristianos a medias, a no ser cristianos que nada más actuamos un poquito pero no somos, a no ser cristianos de misa dominical y basta, sino a ser cristianos de todos los días, cristianos cotidianos, cristianos enamorados de Cristo. Los santos son las personas enamoradas. Los santos son las personas que llevan en su corazón tanto amor que no cabe dentro de ellos y quieren entregarlo a todos y por eso el mundo se transforma. La única fuerza que transforma a los demás es el amor y el amor más puro es la santidad. Por favor, si quieres cambiar el mundo, no lo dudes. Sé santo, pero no comiences mañana. ¿Qué te está a ti atando el día de hoy para no ser santo? ¿Qué te impide amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿Qué te impide entregarte y está dispuesto a sacrificar lo que sea, cueste lo que cueste, pase lo que pase, porque sólo los santos transforman este mundo? Estamos urgidos de santos y si tú no lo eres, dime quién lo va a ser. Si no somos tú o yo, ¿quién lo va a decidir? Si no lo hacemos hoy, ¿entonces cuándo? Dios quiere santos, pero santos hoy, para el mundo de hoy, para que transformen esta sociedad, la sociedad donde tú vives, para que transformen esta familia, la familia donde tú vives, para que transformen esta escuela, la escuela donde tú estudias, para que transformen este lugar de trabajo, el lugar donde tú trabajas. Los santos son personas reales, no son personas de libros. Los santos y los santos vienen de familias reales como tú y yo venimos. Por favor, decidámonos amar a Dios por encima de todo y al prójimo como uno mismo. Soy el Paradolfo, recen por mí, para que esté dispuesto a ofrecer lo que sea, con tal de lograr esta santidad. Yo recuerdo también por ustedes, para que juntos podamos cambiar este mundo. Bendiciones. 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 Bendiciones.